Fundada en Holanda, Robeco cuenta con más de 90 años de experiencia, creando soluciones de inversión rigurosas y analíticas para nuestros clientes. Tenemos visión a largo plazo. Por eso creemos firmemente en una gestión activa. E insistimos en que toda estrategia de inversión requiere investigación. Somos líderes en inversión por factores. Nos centramos en las capas invisibles en las carteras de inversión para sacar a la luz los aspectos ocultos. Estamos especializados en inversión sostenible, ampliando nuestra perspectiva más allá de la información financiera estándar para considerar los aspectos decisivos para el éxito a largo plazo. Para nosotros no son solo números. Creemos que hoy en día las inversiones deben crear riqueza y bienestar. Y este conocimiento profundo es lo que nos define. Robeco. The Investment Engineers.